Aquí estamos un día más en Fútbol de Leyenda en Marca TV con otro partido que tiene también su historia. Real Madrid-Doporto, partido de ida de los octavos de final de la Copa de Europa, temporada 87-88. El Real Madrid que viene de eliminar al Nápoles en esa eliminatoria que hemos visto también aquí en Marca TV con el partido de ida en el exterior de Santiago Bernabéu a puerta cerrada por sanción de la UEFA. Y les hablábamos en aquel partido de que quedaba un segundo partido de sanción para el Real Madrid. En este caso lo podía jugar a puerta abierta, pero a 300 kilómetros de Madrid, de la capital de España. Y el Real Madrid-Enrique Marqués, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, David. Presentador de Marca Gol aquí en Marca TV cada fin de semana junto a Juan Ambella Nueva y Lara Álvarez. Decíamos que el Real Madrid decidió jugar este partido que tenía que disputar a 300 kilómetros de Madrid en el estadio entonces conocido como Luis Casanova, hoy estadio de Mestalla en Valencia. Sí, fíjate si a día de hoy pasaba lo mismo, ¿no? La rivalidad ha crecido muchísimo, pero entonces había un cierto aire de hermandad. El tamaño del estadio además era el idóneo. Y el Madrid se fue a jugar contra el campeón de Europa en un campo que consideraba amigo, ¿no? Un partido mucho más comprometido de lo que a día de hoy algunos jóvenes puedan pensar. El Real Madrid que formaba en este partido con Bullo, Chendo, Sanchis, Solana, Gordillo, Jankovic, Mitchell, Butraqueño, Hugo Sánchez y Martín Vázquez. Lo dice, lo acaba de decir Marqués. El Real Madrid se mide al vigente campeón de Europa, este oporto, al que Madger, todavía en las filas del conjunto portugués, y Paolo Futre, que cuando se disputa este partido ya está en el Atlético de Madrid, habían hecho campeón de Europa. Un Real Madrid que viene a eliminar al Nápoles de Maradona en la primera ronda y que en esta segunda ronda, que era de octavos de final, se mide al oporto. Y además con la desventaja de tener que jugar la ida en casa, entre comillas, porque juega en Valencia, pero juega en España, y la vuelta a tener que disputarla en el estadio de las Santas en oporto. Sí, no, es un equipo potentísimo. El oporto evidentemente pierde mucho, o sea, pierde o parte, al no tener a Paolo Futre. Pero el oporto no gana la Copa de Europa solamente por Futre. El oporto demuestra sobre todo una solidez defensiva que en aquel entonces no se llevaba demasiado. Eran años en los que el fútbol ofensivo se valoraba mucho, en los que el Real Madrid era un grandísimo referente, y en los que el oporto hizo del silencio, de la humildad y de ese otro fútbol bandera. Y ganó, y llegó muy lejos, con jugadores muy modestos y con velocidad. Acaba de comenzar este partido, recuerda el encuentro de ida. Lo importante para el Madrid es conseguir un buen resultado para encarar el partido de vuelta. Ha tenido mala suerte el Madrid, que en las dos primeras rondas de esta Copa de Europa, 87-88, se ha medido al campeón del Scudetto y al campeón de Europa. Y además, como decimos, en ambos casos, jugando, teniendo que jugar el partido de vuelta en campo contrario. Pelota que juega el conjunto madridista. Ahí está Milan Jankovic, buscando la pelota. Escuchen, escuchen Mestalla. Gritos de Madrid. Madrid, Chendo, trata de meter ese balón. Chendo sobre la posición de Martín Vázquez. Ahí está Rafa Martín Vázquez en el centro. ¡No! Ha metido la mano el Milnarsic, quitándole la pelota del remate a Hugo Sánchez. Hay que decir que, como dices tú, el Madrid venía de cargarse al Nápoles, al todo poderoso Nápoles, o por lo menos así se pensó, porque venía con Maradona. Esto es un año después, un año y medio después del Mundial de México, que consagra totalmente a Maradona. Y prácticamente él, junto con el Napoli y Careca, construyen un equipo que gana el Scudetto, nada menos. Ese equipo juega a puerta cerrada y pierde en el Bernabéu. Aunque luego hemos visto aquí en Marca TV cómo lo pasó el Madrid un poco peor en San Paolo. Pero eso le dio alas al Madrid, que venía con muchísimas ganas de gustar. Y con la transición completada, que esto hay que destacarlo muy bien. El Madrid del año anterior tiene a Juanito, tiene a Santillana. Este equipo ya no, este equipo ya es la quinta del buitre Fetén. Digamos que solo queda Gallego de la generación anterior. Y el resto son ya los que van a hacer prácticamente historia. Cuidado con ese balón dentro del área, intentaba llegar Hugo Sánchez. El remate de Michel se pierde fuera. Bueno, pues es el Madrid el que ha salido apretando en estos primeros dos minutos y medio de partido. Volcado sobre la portería del conjunto portugués. Y este disparo de Michel en el rechace se ha perdido a la derecha de la portería del Meta Polak, el Milnarsic. Empieza bien el Madrid, empieza... Bueno, hay que hablar de... Decía yo el otro día, lo estábamos comentando en Fútbol de Leyenda también, que hay que atender mucho a las modas de aquel entonces. Es decir, no podemos jugar tácticamente los equipos con los conocimientos o con los conceptos que tenemos hoy sobre lo que pasaba antes. Por ejemplo, estábamos siempre destacando la cantidad de veces que vamos a ir al Real Madrid a conducir un jugador 20, 30 metros, cosa que hoy es impensable. Hoy se juega mucho más alto que más veloz. Aquel entonces, Gallego, Michel, Martín Vázquez, el propio Sanchis desde atrás, arrancaban con la pelota y ellos solos... Siendo en muchos casos también, ¿eh? Claro, y ellos superaban una línea de presión ellos solos. Es decir, te la jugabas 20 metros, te ibas de tu par y ya cuando habían pasado 20 o 30 metros ya buscabas un apoyo. Bueno, pues eso entonces era no solo muy valorado, sino que era una manera de romper la línea del rival, ¿no? La línea defensiva. Recuerden que este partido se juega en Valencia por la sanción de la UEFA al Real Madrid. Había tenido que jugar a puerta cerrada en el Bernabéu y este partido lo juega en el destierro valenciano. Ahí estaba Jankovic tratando de jugar ese balón que va a caer a los pies de Miguel Tendillo. Recoge la pelota Tendillo, trata de salir con el balón controlado Tendillo, va a buscar reabertura sobre la parte derecha. Intentaba recibir Chendo, pero había tocado un jugador de Loporto. Habrá piloto desde la banda para el Real Madrid. La juega ya Chendo, ese balón en largo. Intentaba llegar a la pelota Martín Vázquez. Ha cortado Ignacio. Habrá balón desde la banda de nuevo para el Real Madrid. Tiene dos jugadores por encima del resto a la hora de dar la declaración este Real Madrid, que son Michel y Martín Vázquez. En muchas ocasiones se intercambiaban incluso la posición. Veremos a Martín Vázquez entrar por derecha como ahora, por delante de Chendo. Y eran no solo mucho más fuertes físicamente de lo que podemos pensar, porque Michel y Martín Vázquez eran jugadores de mucho recorrido, sino que también, bueno, en cuanto la tenían, eran venido puro. Ahí está Madger recuperando la pelota. La deja llegar sobre la posición de Rui Barros. Con los ojos Rui Barros la pone para el argelino Madger. Ahí está Madger, busca el recorte y se marcha perfectamente de Solana. Ojo a la pelota dentro del área. Madger la quiere poner. Se le ha marchado el balón por línea de fondo. Habrá saque de portería para el Real Madrid. Este es el jugador franquicia de este equipo una vez marchado Zutre. Madger acabó jugando en el Valencia, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Madger era un talento puro. De estos jugadores que, bueno, tienen un par de años en los que están concentrados, en los que están metidos de verdad en su papel. Hablo de entrenar, hablo de tomárselo en serio y destacó a nivel mundial. Jugador argelino de una categoría tremenda. Lo que pasa es que luego se diluyó porque era, pues eso, pues cuando cogió demasiado vuelo, demasiada fama, pues le costó eso de mantener los pies en el suelo y de recordar que el futbolista se hace día a día. Este equipo, David, es el mismo, el mismo, que gana la final de la Copa Europa, lo había dicho, salvo Zutre. El resto son los mismos, es decir... Que en ese verano del 87 es fichado por Jesús Gil. Sí, señor, que es el con el que gana la selección de Gil. Pero es que, por eso decir que no es que sea el mismo Broke, no, es que es el mismo equipo. Evidentemente te quitan uno arriba con la importancia de Zutre y en este caso para meter a Ruy Barros. El resto son los mismos. Era Michel quien conducía la pelota para el Real Madrid. La pone atrás sobre la posición de Tendillo. Juega Tendillo ya para Solana. La pelota del Chucho Solana está buscando algún apoyo. Juega sobre la parte derecha de la misma divisoria. Trataba de recibir Chendo. Quería dejar para Emilio Butragueño. Esa pelota será desde la banda. Para Ignacio, que jugará para el conjunto luso. Ha jugado ya Ignacio. La pelota en el largo para Sousa. Ahí veíamos que arriba está Ruy Barros haciendo de Futre y Mácer haciendo de Mácer. Decir que este equipo, como digo, le gana la Bayern de Múnich, aquel Bayern de Múnich es el de Mataus, el de Rummenigge, el de Andreas Bremen. Bueno, posiblemente, el de Dieter Genes, uno de los Bayern de Múnich más potentes de las últimas décadas. O sea, no es cualquier cosa. Pelota que recupera el Real Madrid. Siete minutos de juego de la primera parte en el Luis Casanova de Valencia. En un 21 de octubre de 1987, Real Madrid cero, Porto cero. Chendo juega por la parte derecha ante el esta Sousa. Chendo ha tocado sobre la posición de Martín Vázquez. Conduce Martín Vázquez. Se adelantaba Sousa para tratar de llevarse ese balón. Pelota que recupera el Real Madrid. Fíjate dónde está jugando Hugo Sánchez. Un día ha tenido que bajar el mexicano. Balón para Chendo. Chendo trata de meter ese balón para la posición de Martín Vázquez. Se marcha bien Martín Vázquez por el centro. Punto de penalti. La pelota ahora para el disparo de Gordillo. Ha atrapado en Milnarsic. Después de que Geraldao hubiese despejado de cabeza. La única referencia prácticamente fija a Inamovilio en el centro de campo de aquel Real Madrid. Era este hombre. Era Rafa Gordillo. Este sí que sabías por dónde iba a aparecer y qué es lo que iba a encontrarse. El resto, como hemos visto antes, Martín Vázquez entra estando dos metros por delante de Michel. Tenía muchísima libertad. Bueno, Michel también era básicamente referente en banda derecha. Pero que Rafa Martín Vázquez tiene una libertad que le permitió explotar todo su talento. Pelota de Gordillo. Trata de meter Gordillo ese balón interior sobre la posición de Butragueño. Toca para Solana. Solana de nuevo sobre la posición de Gordillo. Ahí está Gordillo. Qué bueno el balón para Hugo Sánchez. Tuvo falta sobre Gordillo pero concidió ventaja el colegiado Hackett. Ahí está de nuevo Hugo Sánchez. Buena la apertura sobre la parte derecha. Recibe Chendo. Ahí está Chendo tocando para Michel. Michel frontal del área. Salió Geraldao para hacerse con el balón. Y cuidado que Lopuerto puede salir ahora y montar la contra. Ahí está subiendo la pelota Geraldao. El central incorporado al ataque. Estaba rodeado por tres jugadores del Real Madrid. Metió la pelota ya sobre la posición de Rui Barro. Rui Barro juega para Magallanes. Se incorpora por la banda. Joao Pinto. Ahí está Joao Pinto. Con envío a Magallanes. La pelota fuera. El primer aviso del argelino a Bracorner. Fíjate que descuelvan poca gente. La arrancada de Gerd al lado ha tenido que detenerla. Porque se ha dado cuenta que él era el que más adelantado estaba. Ha tenido que esperar la incorporación de Rui Barros. Pero con muy pocos. Que es lo que tuvo ese oporto. Aparte de una fortaleza física tremenda. Con muy pocos. Desgeneraban peligro. Tenían dos o tres movimientos muy buenos. Ahí está el saque de esquina. La pelota botada por Magallanes. Al primer palo. Ha salido Gordillo para llevarse la pelota para el Real Madrid. Juega Gordillo sobre la posición de Michel. Ahí está José Miguel González Martín del Campo. Michel. Juega Michel con problemas ante la presión. En este caso de Sousa. Que trataba de llevarse el balón. El falta saldo de Michel. Le tenemos a Ivic. Tomislav Ivic. No sé por qué ponen la jota. Pues ni idea. Pero fue el entrenador años después del Atlético de Madrid. Sí, señor. Pelota para Martín Vázquez. Martín Vázquez trataba de buscar ese envío sobre Gordillo. El rechazo a punto estuvo de llevarse luego Sánchez. Reclamaban una posible falta sobre el mexicano. Balón que va a recuperar Chendo de cabeza. Martín Vázquez. Chendo. La presión de los jugadores de Loporto. De momento marcador de empate a cero. Balón para Solana. Juega Solana. Busca un apoyo. Va a dejar la pelota sobre Jankovic. Ahí está el yugoslavo. Continúa Milan Jankovic. La pelota para Martín Vázquez. Levanta la cabeza Martín Vázquez. Busca el envío dentro del área sobre Butragueño. El rechace para Michel. Michel de cabeza la pone para Martín Vázquez. Martín Vázquez en corte para Butragueño. Juega Butragueño dentro del área. Trataba de profundizar. Y esa pelota acabó siendo atrapada por el Mirnazic. Se metió muy bien entre dos. El vio el hueco. Lo que pasa es que estaba demasiado cerca ya de la línea de gol. Butragueño. La verdad es que la pareja Butragueño-Ugo Sánchez con el tiempo yo creo que todavía crece más. Que en su día fue por supuesto muy valorada. Y es que el buitre le daba a la delantera lo que no le aportaba a Hugo. Que era muy poco por cierto. Porque Hugo Sánchez era un delantero que también ha sido más valorado cada día. Con el tiempo por lo bien que hacía todo. Y la capacidad rematadora que tenía. Pero el buitre realmente era un segundo a punta. A veces echaba un punto a punta. Salvo rematar de cabeza lo hacía todo. Cuidado ese balón que recuperaba Sousa. Eso será amarilla para Solana. Porque no solamente... Bueno, pues no se la va a enseñar. Menuda mano de Solana. Corta la ojada de contraataque. Además con la mano. Que ya por el simple hecho de... Hoy en día sería amarilla simplemente aunque no cortara el contraataque. Y el árbitro le perdonaba amarilla. Eso lo comentábamos el otro día. No hablabas de las tácticas de hoy en día que no servirían para analizar el juego. Entonces los árbitros tampoco. Nada, nada, nada. No sé qué partido. Vimos el otro de aquí en Marca TV. Uno de nuestros de fútbol de leyenda también. Que se daban unas patadas tremendas. Y el árbitro no pitaba nada. Y los jugadores no se quejaban. Digo, fíjate, la mayoría de estas entradas serían amarillas a día de hoy. Oh, ¿no? Muchos casos. Otra de las cosas que sucedía y que hemos visto en la Copa Europa y que hemos comentado aquí. Recuerdo contigo, David. El partido frente a la Juventus en el que veíamos a Chendo secando a Platini. Y los marcajes. Ahí está, perdón, a Butraqueño que bien se marchó. La pone Butraqueño sobre Jankovic. Jankovic para Michel. Ojo a Michel. Puede buscar el centro. Emlir Nacic. Se hace con el balón. Los marcajes individuales. Eso ya sería impensable hoy. No solo impensable. Está hasta mal visto. O sea, tú recuerdo lo que hizo Hugo Sánchez como entrenador de la Almería la temporada pasada. Con Chico creo que fue. Sí. Y con Xavi Hernández. Y el revuelo que se montó porque hizo un marcaje individual. Que por cierto le dio bastante buen resultado. Que es lo que nadie recuerda. Bueno, pues entonces sí se llevaba. Y además recuerdo una frase muy buena en ese sentido. Decía, coges al mejor de ellos, coges a un buen defensor tuyo y juegas 10 contra 10. Sabes que sacrificas a tu hombre para sacrificar el de ellos. Hoy no. Hoy Chendo está como lateral al uso. No hay ningún... Porque no está futre, ¿no? Quizás. Claro. No te quepa duda. No te quepa duda. Porque además Benáquer lo hizo muchas veces, ¿eh? Con Chendo. Pelota para Mitchell. Está tratando de profundizar Mitchell. Muy espeso, ¿eh? El juego de ambos equipos. Se nota que enfrente cada uno de ellos tiene a un gran equipo. Sí, sí. Además el Oporto por encima... Además lo vamos a ver, ¿no? Por encima de las individualidades. Ya no estando futre, está clarísimo que el mayor talento es Máquer. Pero todo lo que pasa en este equipo suele pasar por detrás de Máquer. Por lo cual la presencia de Rava Máquer, ahí lo teníamos devolviendo atrás, es muy testimonial. Participa muy poco. Es verdad que cuando participa te la lía. Pero casi todo lo que hace el Oporto es en las dos líneas anteriores. Y ahí lo que vas a encontrar es solidaridad, sacrificio, colocación y sobre todo mucha atención. Es un equipo muy atento. Siempre genera superioridades defensivas, siempre hace dos sumo en banda. Es un equipo que te lo hace muy complicado. Es muy raro encontrar una línea de pase fácil ante el Oporto. Recupera a Rui Barros para el Oporto. Ha sacado la pelota. Ahora saque de banda. Para el Real Madrid. Y además todos asumen David su papel. O sea, no hay ninguno que se escaquee lo más mínimo. El saque de banda que va a poner en juego Chendo. 14 minutos de la primera parte. Esto es fútbol de leyenda en marca TV cada tarde. Grandes partidos históricos de los equipos españoles. Pelota que juega ya Mitchell. La pone en largo buscando la carrera de Butragueño. Ahí todas las ventajas para la pareja de centrales. Para el dorsal número 5, Celso. Y para el 4, Giraldao. Que dejaron que ese balón se perdiera por línea de fondo. Decía antes lo de los grandes equipos. Porque evidentemente el Madrid tiene ahora mismo en este encuentro, en frente, como decíamos, al campeón de Europa. Y ojo, porque Eloporto tiene al equipo. Ya lo hemos comentado alguna vez y lo iremos comentando a lo largo que avance esta eliminatoria. Porque mañana vamos a tener la oportunidad de ver el partido de vuelta. El partido de Da Santas lo vamos a poder ver aquí. También en marca TV en Círculo de Leyenda. Hoy partido de ida. Mañana la resolución de esta eliminatoria. Y en esta temporada en la que todo el mundo dice, luego ya a posteriori y con la perspectiva histórica que dan los años, que esa fue la gran oportunidad, la gran temporada que tuvo el Real Madrid de la Quinta del Buitre para conseguir la Copa de Europa. Sí, yo creo que fue, vamos, hasta internacionalmente reconocido. Fue muy injusto lo que pasó. Ya lo hemos visto aquí, como el PSV se aprovechó con muchísima fortuna, casi torticera, del Real Madrid. De este Real Madrid, que se había cargado al Nápoles, que se va a cargar a todos los que se muevan por delante, que es el campeón de Europa y el subcampeón de Europa, que es el que viene después. O sea, que es que a los grandes, grandes con mayúsculas, se los carga el Madrid y además bien. Y cuando llega un equipo menor, sin ganarle ni un solo partido, pues tiene el infortunio de dejarlo fuera. Aquel año fue un año extraño de todas maneras, porque había grandísimos equipos en Europa. Hablamos, por supuesto, del Real Madrid, de este Oporto. Hablamos del fútbol italiano representado por el Nápoles, que, fíjate, de Baradona, ¿no? Hablamos del Bayern de Múnich, hablamos de equipos ingleses. Y la final fue, si no me olvido, es PSV-Benfica, que además gana por penaltis el PSV. Una final muy espesa, muy floja. Sí, Benfica, porque recordemos que el Oporto juega esta Copa de Europa en calidad de campeón del título, como campeón. Pero la liga el año anterior, en Portugal, la ha ganado el Benfica. Sí, señor. Saque de portería del Meta Polaco, la ponen largo, trataba de llegar a esa pelota Magallá, ese balón que jugaba a frasco en el centro del campo. Se pierde por línea de fondo, ¿no? El Oporto, fíjate la separación, está solo Magier arriba. Y ahí, por lo menos, 20 metros de separación entre el centro del campo y Magier. Magier, además, si te das cuenta, cuando ataca el Oporto, suelta a dos, nada más que dos, más Rava Magier, tres. Y lo que hagan esos tres es lo que vale. Pero lo curioso es que, aunque generalmente lo hacen contra un equipo más bien situado y con más gente numéricamente superior, suele generar mucho peligro. Y además, bueno, en el día de hoy estamos más justificados. O sea, esto que está pasando le vale al Madrid, al Oporto, perdón, que en Da Santas se supone que hará otra cosa distinta, ¿no? También te digo que vista con perspectiva, la que da en los años, como tú hablabas, esa Copa de Europa, si le preguntaras a cualquier jugador del Real Madrid qué eliminatoria cuesta más, aunque el Madrid ganó 2-0 al Nápoles y luego empató a uno, como hemos visto aquí en marca TV, bueno, aunque el Bayern venía siendo su coco en las últimas temporadas, el Super Bayern, yo creo que te dirán que esta eliminatoria afronta los dos. Sí, y vamos a ir viendo entre hoy y mañana, ¿por qué exactamente sufretando el Real Madrid? Salía Geraldao, ahí está Celso sacando la pelota, pataón arriba, donde se encuentra solo Magier, pelota que va a recuperar Michel, aunque hay falta del argelino, pelota para el Real Madrid. En casi 20 minutos, si te das cuenta, el Madrid tiene el balón, el Madrid es el que tiene el campo, pero si te tuviera que preguntar por una parada del guardameta por la mano de la porta... No, la ocasión más clara ha sido ese disparo de Michel desde la frontal, que se ha perdido desviado. Y ahora Frasco cediendo para Emilio Narciso. Es un equipo más de hoy, este Oporto, que el Real Madrid. El Real Madrid era un equipo muy bueno para la época, con un talento brutal, seguramente hoy también sería campeón de muchísimas cosas, o incluso de más, porque el talento lo tiene, pero seguramente jugaría también de otra manera. Pelota que sacaba Ignacio, va a recuperar Gordillo, se resbaló Gordillo, Magalláes se quería llevar la pelota, que finalmente favorece a Solana. Solana para Gordillo, ahí está de nuevo al ataque del Real Madrid. Gordillo toca para Jankovic, trata de llegar Butragueño, Butragueño toca en corto de nuevo sobre la posición de Gordillo. Ahí está Gordillo con problemas, falta de Rui Barros. Decía que el Oporto es un equipo más de hoy, porque es un equipo que perfectamente se podía pegar, como se pegó una hora o más de una hora, sin tener el balón metido en su campo. Y bueno, saber que mientras tú mantengas un orden y una concentración defensiva, se lo vas a poner complicado al Real Madrid, como de hecho así está pasando. Ahí tenemos a Milan Jankovic, jugador que había llegado a la temporada anterior, recuerden a mediados de temporada, con el mes de abril, ni siquiera en el mercado de invierno, después de que se le diera la baja a Jorge Valdano. Y como refuerzo del equipo de cara a los play-offs que se jugaron la temporada anterior. Ahí está el envío de Milchel, trataba de llegar Hugo Sánchez, le ha quitado la pelota. André, cuando Hugo Sánchez se preparaba para el remate, llegó Gordillo. Gordillo juega la pelota sobre la posición de Butragueño y ahora Frasco saca el balón para el Oporto. Madjer, vamos a ver si controla ahí en el centro del campo, salía Sánchez con él. Madjer trató de hacerse ese autopase y la pelota desde la banda para el Madrid. Juega Chendo ya ese envío en largo. Muy malo el envío, aunque Ignacio cortó la pelota y además falta de saque, entiendo que ha señalado el árbitro. Al final de esta temporada, por cierto, Rava Madjer sigue el camino de Paolo Zutre y deja el Oporto. Con lo cual, este equipo ya completa una transición y prácticamente deja de ser y de tener las señas de identidad del que ganó la Copa Europa en la temporada pasada. Y se marcha el Valencia. El Valencia está solo una temporada y luego vuelve al Oporto. Porque hay que destacar que otra de las cosas que en el Real Madrid, en ese sentido, se fue rock turista metiendo gente muy joven y cinco de golpe cuando entró a la Quinta del Buitre, no era moda ni era algo habitual en Europa. Rava Madjer, es un jugador del año 53, del año 58 que diga, tiene 30 años en este partido. O sea, no era un chavalín. Acababa de ser conocido. Y hasta el año anterior, que marcó algo de tacón en la final, no era, digamos, nadie a nivel internacional. Y tenía 29. Con lo cual, era un jugador en el ocaso de su carrera, claramente. Pues nada, ni amarilla. Tampoco esta jugada. Ahí está el inglés Hackett. El que sí que estaba... El que patada de Ruy Barros. Bueno, eso hoy en día sería naranja. El que sí que es verdad que irrumpió con una fuerza con juventud fue Paulo Futre. Así lo vendió rápidamente el Oporto, claro. Trataba de jugar Jankovic. La pelota sobre la posición de Solana. Ahí está Solana metiendo el balón para Gordillo. Gordillo quiere marcharse. Va a poner el centro punto de penalti. Ha sacado Celso. Balón al que trataba de llegar Hugo Sánchez. Y la pelota controlada por Sousa. Esta Sousa la presenta a los jugadores del Real Madrid. Jankovic a punto de recuperar. Celso pega el patadón arriba. En esa zona no hay nadie. Será pelota para el Real Madrid. 22. De la primera parte. Empate a cero. Fútbol de leyenda. Marca TV. Partido que se juega en el estadio Luis Casanova de Valencia. Encuentro de ida de los octavos de final de la Copa de Europa. Tiene historia curiosa más Gordillo. Porque es un jugador que realmente no triunfó. Más que de aquel Oporto. Aquel año, si me apuras. En el Valenciano no llegó a jugar creo que ni 15 partidos. Fue una temporada negra. Y luego ya se retiró del Oporto. Pero vamos, sin tener ninguna presencia. Ni incluso como titular en sus últimos años. Y había salido del Tours anteriormente. De la vida francesa. O sea, tuvo una carrera muy mediocre, si me quieres decir. Sin embargo pasó la historia con un gol de tacón. Que todavía se ve en los vídeos. Hubo falta sobre Butragueño. Falta cometida por André. El juego está feo en estos primeros minutos. Está bonito para Loporto. Feísimo para el espectáculo y para Madrid. Trata de hacer algo, pero con muchas dificultades. Porque Loporto está bien encerrado atrás. Cuidado a Mitchell. Pone al centro. Emlir Nasik. Se hace con la pelota. Miran Djankovic, del que se había comentado en su día. Ya en Estrella Roja. Y sobre todo cuando llega el Real Madrid. Que llegaba un poquito de sobrepeso. Era un jugador realmente pesado. Y bueno, de ese tipo de hombres en el centro del campo. Muy corpulento. Sí, como tienes talento, si estás dos kilos más fino, rindes tres veces más. O sea, ahí sí que es verdad que hay una diferencia tremenda entre los delanteros y ese tipo de jugadores corpulentos en el centro del campo. Un kilo es... Se nota, ¿no? Hubo falta sobre Gordillo. La pone en juego ya el de Almendralejo. La pelota para Solana. Martín Vázquez, que había desaparecido después de los primeros minutos, donde apareció bastante por la banda derecha. Cuidado a Ruibarros, que conduce el contragolpe para Eloporto. Ahí está Ruibarros. Para la carrera se ha pegado Solana. Sale desde atrás Sanchís. Para hacerse con el balón hay falta sobre Sanchís. Conce de ventaja el inglés Hackett. Ahí está Gordillo. Va a poner la pelota a Gordillo buscando la posición de Jankovic. Jankovic bien con el pecho. Dejó la pelota para Butragueño. Butragueño quería meter para Michel. Balón que recupera Ignacio. Frasco. Muchísima gente. Bueno, toda la gente. Salvo Madge por detrás del balón permanentemente en el Oporto. Y luego, bueno, pues no renuncian a tenerla. El Madrid tampoco era un equipo que presionara para asfixiarte. No nos vamos a engañar. El Madrid tenía un centro del campo creativo. Posiblemente el más creativo de Europa. Ahora a Robar le costaba. Hasta que no llegaba a la pelota. En la zona en la que vivían Solana, Chendo, Sanchís. Pues el rival la podía tener. A poco que la supiera mover, la podía tener. Balón que juega Frasco. André. Toca André sobre la posición de Magallá. Es el balón para Joao Pinto. Joao Pinto. Dejó la pelota para Celso. Joao Pinto. Entonces, joven jugador. Debe tener 22, 23 años. Si no recuerdo mal, ¿no? Sí, sí. Vigero. Y ese balón será desde la banda. Y Vig, por cierto, que llega a este equipo esta temporada. No fue el entrenador que consiguió la Liga de Campeones con Deloporto. Venía a entrenar a la Hadjog Split. Y es muy curiosa la historia de este hombre también porque prácticamente iba a equipo por año, año y medio. Tiene un palmarés no tanto de triunfos como de equipos. Habrá entrenado prácticamente en todas las ligas europeas, ¿no? Pues mira, te digo, te digo, aunque la gente no se acuerde, bueno, es croata, arrancó. Estuvo en la selección de Yugoslava en el 73 como seleccionador. Pues que luego tiene en su palmarés el Ajax, el Galatasaray, el Anderlecht, el Dinamo de Zagreb, el Abelino de Italia, el Panathinaikos, el Paris Saint-Germain, el Olympique de Marsella, el Atlético de Madrid y el propio Porto. Y terminó la selección de croata. O sea, este es un trotamundas, pero ojo, ¿eh? Algún dinero ha debido de hacer, ¿eh? Ha debido de hacer algún dinero. Porque luego pasó por el Mónaco, por el Fenerbahce. En fin. Su último... Fue ese estrenador de Irán. Sí, 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 sí. Volvió al Olympique de Marsella. Y luego estuvo en Arabia entrenando a un equipo, ¿no? Sí, bueno, en el buen equipo, en el mejor equipo de Arabia que es el Al-Tihad, efectivamente. Estuvo en 2004. Ojo, ahora el disparo, Sousa desviado. Al público no le está gustando demasiado el partido. Porque además saben que este ya de por sí el 0-0. Esto no sería ni mucho menos un buen resultado para el Real Madrid de cara al partido de vuelta. Me gustaría ver este partido, seguramente, a Evic, que está ya cercano a los 80 años. Pero que recordará porque en aquel momento, sobre todo, después de cargarse al Nápoles, es el clarísimo favorito, o sea, el Madrid cobra un protagonismo tremendo en toda Europa. Aló para el equipo, para la gacheta de los sports, la propia presa inglesa. Vamos a ver, la única competición que se le hizo dura y realmente le dio la espalda completamente a Diego Armando Maradona fue la Copa de Europa. Porque Maradona participa en la Copa de Europa con el Nápoles y, fíjate, a las primeras de cambio a casa, no tuvo la fortuna de brillar en la máxima competición continental, ¿no? Sí en UEFA, pero en la Copa de Europa. Había tocado Sánchez en última instancia. Será balón desde la banda para el Oporto. Tenemos a Magier enfadándose con sus compañeros. Ignacio pone a la pelota sobre la posición de Magier. Hay falta de Sánchez. Sánchez que está en el marcaje individual con Magier. Sí, bueno, yo creo que es el que más pendiente está de él, pero tampoco, porque Magier baja casi al mediocampo, si te das cuenta, y Sánchez no le sigue. Entre él y Chendo, pues yo creo que están pudiendo bien con Magier. De todas maneras, desde que se va a Futre, Futre que era un hombre, claro, que no solo conducía, sino a ver. ¡Ojo, el disparo Magier! Bullo. Se fabricaba el solo a las jugadas. Además, desde que se va a Futre, ya Magier baja muchísimo el nivel, porque aunque su calidad técnica es la misma, él, si te das cuenta, recibe la mayoría de los balones de espaldas a portería a 40 metros de puerta. Y por muy bueno que seas, lo que no puede ser, tu vida como jugador no puede ser recibir un balón, darte la vuelta y contra cuatro defensas marcar gol. Tú solo todos los partidos, ¿no? Y claro, pues así bajó muchísimo el rendimiento de Magier. Este Porto no tiene nada y lo tiene todo. Realmente es un equipo defensivamente a destacar, si quieres, porque aquel entonces no primaba tanto. Sobre todo la concentración, la solidaridad, el hecho de que cada uno sepa lo que es, que nadie pierde el sitio, es lo que más costaba ver en aquel entonces. El Madrid es talento puro, o sea, y cuando tú tienes talento puro, pues el ataque sobre todo, la cosa es siempre más desordenada, que por cierto es lo que debe de ser. No hay nada mejor a la hora de atacar que crearte del instinto, de lo que se ve en la calle, ¿no? Cuando uno es mejor que otro, pues simplemente te regatea y se va. Y eso, si lo llevas al último extremo, pues es lo que te da victoria. Huelga la pelota Michel, trataba de llegar Gordillo a ese balón, metió la cabeza a André. Pelota que va a recuperar Butragueño. Bueno, el envío de Butragueño y el control de Michel. Michel, el sombrero, va a tratar de bajar ese balón, vértice del área. Mete para Butragueño, ahí está Butragueño en el recorte. Ese anticipado frasco cediendo para Emili Raczik. Bueno, pues el Madrid lo ha intentado. Sí, no encuentra el hueco, ¿eh? No encuentra el hueco. Visto, visto con la perspectiva de hoy, el Madrid evidentemente tenía que haber movido mucho más a este equipo, ¿no? Haber tocado más, haber madurado más la jugada, pero este, este Real Madrid, a pesar de su calidad, no era un equipo, nunca lo ha sido, ¿no? Pues digamos parecido a lo que hoy en día puede representar el Barcelona en el sentido de madurar, de tocar la jugada. El Madrid de Valdano sí lo hizo, el Madrid que ganó la liga. Aquel Madrid sí con Redondo tocaba y tocaba y esperaba que la jugada la apareciera y le solía aparecer. Este Madrid era más directo, mucho más directo. Con Gordillo, con Michel, siempre buscando el desborde, el centro, tenía gente muy buena arriba. Y bien si tocaba por fuera o bien si jugaba por dentro y buscaba la jugada por dentro, era muy directo, mucho más directo de lo que hubiera hecho falta. Contra este Oporto, haberle madurado, le habría hecho más daño. Pelota que jugaba Sanchi sobre la posición de Echendo. Minuto 30 de la primera parte. Lugnarsic se va a acercar con la pelota. A pesar de que venía Hugo Sánchez para tratar de presionarle. Balón que saca ya el meta. Polaco, patadón arriba. El Madrid quiere y no puede con el Oporto en este partido de ida. Madger trataba de dejar esa pelota sobre Rui Barros. Gordillo en la recuperación. Ahí está Solana. Solana pisaba la pelota, se ha marchado bien de su par, ha jugado en largo. Quiso controlar esa pelota Martín Vázquez. El balón será de nuevo para el Real Madrid. Michel. Ahí está jugando Michel. De primera tocaba Butragueño. El balón de Butragueño para Echendo. Echendo. Cojó la pelota sobre la posición de Michel. Michel mete para Echendo. Incorporado al ataque de penalti. Pues ni siquiera ha pitado la falta. Que podría haber sido... Ahí, ahí, en la línea. Cayó Echendo. Es fuera. Es fuera y yo creo que es falta. Sí, parece, sí. Sobre todo porque cuando un defensa cae así, no es precisamente lo fuerte de Echendo tirarse. Yo creo que era fuera la falta, pero la Rui te ha dicho, mira, me quito de líos. Bueno, pues jugaba para la polémica. El inglés Hackett nos señaló la falta que hubiera sido muy peligrosa en la frontal del área a favor del Real Madrid. Bueno, y quién sabe si hubiera apreciado la infracción, si incluso hubiera llegado a pitar penalti, ¿no? Sí, sí, hombre. Posiblemente podría haber indicado penalti, ¿no? Si hubiera visto así. Balón recuperado por Solana. Solana mete para Jankovic. Jankovic, Solana de nuevo. Va a recibir Martín Vázquez. Lo diga Martín Vázquez, la pelota para Butragueño. Butragueño descargará sobre la banda izquierda donde estaba Gordillo. Martín Vázquez de nuevo para Gordillo. Pudo controlar el extremeño. Aparece de nuevo Martín Vázquez desde atrás. Intenta el autopase. Y ahora André está más rápido, cortando y recuperando el balón para el Oporto. Magalláes ante Solana. Continúa Magalláes en la carrera. Atravesa divisoria en terreno de juego ya del Real Madrid. La pone Magalláes para Magier. Ahí está Magier ante el Chendo. Bien, Chendo en la recuperación. Deja la pelota ya sobre la posición de Michel. Ahí está Michel metiendo el balón sobre Martín Vázquez. Martín Vázquez para Gordillo. Ahí está Gordillo. Recuperó Frasco. Y ahora Ruiz Barros tocando la pelota para el Oporto. De tratado de meter Magalláes. Balón que recupera de nuevo al Madrid. Cuántas pérdidas, cuántas recuperaciones de balón en el centro del campo por parte de ambos equipos. Pega Michel, cuidado. Oye, Jankovic la puede pegar. Desviado por la calle de en medio, por el carril central. Milan Jankovic con ese disparo que se ha perdido por encima de la portería del Oporto. Y veo Benáker mirando el reloj. Minuto 34 de partido y el Madrid no solamente lo marca, sino que no crea ninguna clara ocasión de gol. No sé si mucha gente sabrá que Sanchis es el segundo jugador más laureado en la historia del Real Madrid y el que más veces se ha puesto en esa camiseta. Dejo con ese dato. El Madrid tiene más de 110 años de historia. Bueno, pues el que más veces se ha puesto la camiseta del Real Madrid. 109, para ser más exactos. 109. 109 años. Tiene, es Manolo Sanchis, con casi 860 partidos. Y este sí, que ha sido lo que dicen los ingleses, el one club man. Porque este sí que arrancó del Madrid y se retiró del Madrid. Ha habido una falta sobre Martín Vázquez. Mirá, todavía no ha tirado a amarilla el árbitro, a pesar de la importante cantidad. Es un equipo duro, pero no sucio. Se han exhibido los portugueses. Es duro, pero no sucio. O sea, se ve que no, lo que es, bueno, contundencia. Es un equipo de pierna dura, pero no se le ve que vaya con mala intención. El balón al área, rechazó la defensa. Balón para Chendo, Chendo. Mira dónde defienden, están casi en la frontal de área pequeña. Ahí intentan salir. No se dispara nada, muy desviado. Ahora, no, 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 ha salido la pelota. Ahí está el centro, el balón dentro del área, intenta llegar Hugo Sánchez. Despeja Ignacio. Nada, se lo está haciendo muy pesado el lo portugueso. Aunque ahora el Madrid recupera nada en 5 o 6 segundos. Pero, no. ¡Ojo, Hugo! ¡Oh, Sánchez! Mira quién es. ¡Sánchez! Sánchez se incorporó al ataque y su remate se ha marchado arriba. Ahí se da cuenta, yo creo que se da más cuenta el equipo y el propio jugador, en muchas ocasiones, de que el lo porto está atacando con ninguno. Está atacando con medio hombre. Entonces, tener a 4 en defensa, pues, no tiene mucho sentido. Sobre todo, además, de ellos, muchos tienen un perfil netamente defensivo, como es el caso de Solana o del propio Chendo. Otra cosa es que fueran laterales, como los que hoy vemos. Y entonces, pues, Sánchez se incorpora mucho más. Sale por el centro y tiene permiso y tiene diciendo bien. Balón que recupera a Sánchez. Y ahora la pelota retrasada para Paco Bullo. Hoy en día eso sería un auténtico problema para el portero, mandar un balón botando así. Utragueño trataba de controlar ese balón. Ha salido desde atrás Geraldao. Pelota para Rui Barros. Geraldao siguiendo la tradición de los defensas brasileños, de ese estilo de defensas que gustan mucho en Portugal. Y en general, ha tenido muchas veces el Oporto, incluso el Benfica. Gente grande, gente que saca muy bien la pelota. Gente con mucha jerarquía. Que lo hemos visto en muchísimas ocasiones en el Oporto. Hubo voto neutral porque había retenido la pelota Rui Barros. Y ahora ese balón que cede Sánchez para Paco Bullo. Balón para Michel pidiendo, nada, que se ofrezcan que haya movimiento arriba de los jugadores del Real Madrid. Pero claro, es que cómo presiona. Se viene en el centro a organizar. Rafa aparece por derecha. Oh, 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 qué bien salió ahora con el balón controlado el Real Madrid. Por medio de Sánchez. Ahí está la pelota. Butragueño, vértice del área. Cuidado con Butragueño. Puede poner el centro. Está Hugo Sánchez y Sánchez. Balón para Jankovic. Jankovic dobla para la incorporación de Chendo por la banda. Ahí está Chendo. Va a buscar el recorte. Quiere poner el centro. Y falta eso. Debe ser amarilla para Ignacio ya. Chendo que está posiblemente en su mejor temporada como jugador del Real Madrid. Aunque tuvo dos o tres muy buenas. Desbordando. Ahí lo tienes. Incluso yo creo que podría haber seguido. Y ya, claro, sin la señal amarilla. Y cómo animaba Mestalla, ¿eh? Sí, ahí está el público pidiendo el gol. El centro de Michel. La pelota a segundo palo. Celso despeja. Trata de sacar la pelota Sousa que reclamaba una posible falta. Y cuidado porque ahora era Májer quien pisaba el balón. Balón en largo. Recupera Martín Vázquez para el Real Madrid. Pelota para Gordillo. Ahí está Gordillo metiendo para Butragueño. Salía André. Otro balón más para el Oporto de Tomislav Bivic. No, tiene prisa. El Oporto en ningún momento la tuvo, ¿no? En aquel partido. La gente, fíjate, si ya tiene que bajar casi hasta la línea de volante. Los propios delanteros para hacer ahí... Para buscar una pared, para buscar una asociación. Yo creo que le está haciendo el partido incomodísimo al Real Madrid. Incomodísimo. Balón ahora para Májer. Ha salido bien Chendo al cruce. Recupera Chendo. Májer metía la bota. Y el balón acaba en las manos de Paco Bullo. Vamos a entrar Marqués en los últimos cinco minutos. De la primera parte. Empate a cero. Partido complicado. Eliminatoria difícil para el Real Madrid. Bueno, realmente, aunque el Nápoles... Fíjate, gritos de Madrid en Madrid. Aunque el Nápoles era el coco de aquella temporada, sobre todo por la presencia de Maradona. Del Maradona de México y de Careca, pues el Oporto no dejaba de ser el vigente campeón. No, aunque no tuviera futre, el resto estaban, como digo, los mismos. Ojo, ahora se dispara. Dominic Narsic ha conseguido atrapar el disparo potente del Chucho Solana. Que no tiene a quien marcar. Si te das cuenta, está muchas veces, tanto él como sobre todo Sanchis incorporándose arriba. Hay algo que termina desesperando a los centrales, a los defensas en general. Que es cuando pierden la referencia. Cuando tú le quitas a la gente a la que tiene que, en teoría, marcar, les haces un lío. Sobre todo los centrales que terminan perdiendo el sitio, no saben si quedarse. Tened en cuenta que un central estático, defendiendo nombre en carrera, siempre está en inferioridad. Con lo cual pierdes tu capacidad de superioridad defensiva. En ese sentido, el Madrid tiene ahí un pequeño problema. Porque yo creo que Sanchis, en la posición de Jankovic, y a Jankovic le sobraría. Incluso podría tener a alguien más arriba. Benáquer duda. Duda de si tirar al equipo hacia arriba, de si tratar de buscar tener más gente ahí. Que es donde tiene el Oporto 8. Hugo Sánchez la pone para Michel. Va a sacar Geraldao. Ahora se dedica el Oporto a chicar balones. Parece que el Madrid le ha metido una marcha más a estos últimos minutos de la primera parte. Balón aéreo. Trataba de llegar a esa pelota Michel. Sendo quería recuperar. Despeja Ignacio. Ahora tocó Magier. Y Barra no pudo llegar porque se anticipó bien para cortar esa pelota solana que cae por el suelo. Hay falta. El árbitro tendría que estar pendiente a la famosa reiteración de las faltas. Porque en este tipo de partidos, si te das cuenta, cuando empiezas a mirar las estadísticas, dices, bueno, es que este equipo lleva 50 faltas o 40 faltas. Ahí está. Por eso le dio la opción de Martín Vázquez en aquella época de Michel, lo del propio Jankovic, que tenía un disparo tremendo. Se ha ganado en corto la pelota sobre la posición de Chendo. Otragueño para Chendo, Michel, el centro. Nada, otro balón sacado por la defensa. Pero además, los centros de Michel a la corta, normalmente son para Otragueño. Ahí Otragueño nunca está. Por eso te digo lo de... Si bien aquí le hubiera servido posiblemente que debería haberlo hecho, que el oportivo iba a parecer así, le sobra un defensa hoy en día. En esa época sí que lo hacía Johan Cruyff. Es decir, ¿para qué vas a defender? Otragueño se marcha. ¡Ojo! Eso ha podido ser penalti. Eso me lo pita que en Europa jamás. Eso ha podido ser penalti. ¿Quién era? ¿Gordillo el que entraba? Sí. Bueno, bueno, bueno. Daba la sensación de que lo llevaban agarrado por la cintura y encima... caían encima del jugador del Real Madrid. Vamos a ver si tenemos ocasión de ver repetida la jugada. Hugo Sánchez va a poner el centro. La pelota para Michel. Pero claro, es que las palomas no pueden disparar a las escopetas. Vamos a repetir la jugada. Ahí... Nah, pues no. Pues no es nada. Da la sensación, ¿eh? Sí. La repetición tampoco es... Pero bueno, el empujón que parecía tan claro no lo es tanto. Otra cosa es que... le hubiera pisado, le hubiera zancadillado. Balón que recupera el Real Madrid, lo hace por medio de Solana, cediendo para Bullo. Minuto 43 de la primera parte, empate a cero entre el Real Madrid y el Oporto. Partido de ida, octavos de final, Copa de Europa 87-88. Marca TV con el fútbol de leyenda. Recuerden, mañana el partido de vuelta de esta eliminatoria. Oporto-Real Madrid, cedida a Santas. Ahí está Michel, va a poner el centro. Cómo se levanta el público para ver el centro de Michel. Ha metido la cabeza... Gerald Dao, saca Sousa. Balón recuperado por Solana. La pega muy mal. Arriba. Pelota para el Oporto. Bueno, aquella plantilla estaba Santillana, estaba Camacho, estaba Gallego. Pero como te digo, ya la transición hacia la quinta del buitre estaba completada ese mismo año. Y la presencia de los tres, sobre todo de Santillana y de Camacho, era menor. Santillana jugó de titular en el partido frente al Nápoles. Frente al equipo de Maradona en el encuentro de ida. Un encuentro del que el Madrid salió con Santillana por la ausencia de Hugo y con Butraguena. Vaya falta de Rui Barros. Pues ojo que ya Rui Barros lleva unas cuantas y Hackett le muestra la amarilla. Rui Barros ya no debería estar en el partido directamente. Sí, bueno, con los parámetros de hoy, yo creo que más de uno podría estar en su casa. Pero bueno, aquel entonces costaba mucho. Echar al jugador ya tenía que ser una entrada muy dura, muy escandalosa. Esta se le ha secado la mitad al público. Sí, porque esta es menos dura que alguna de las anteriores, realizadas por el mismo. Vamos a cumplir ya el 45, empate a cero. Difícil, ¿eh? Muy difícil. Se plantea el partido y la eliminatoria. Ah, y controla más Butraguena. Y el Aldao tiene, como te decía antes, una jerarquía. Siempre está pendiente. El cruce está... Es una defensa muy complicada la que plantea Deportes. Un equipo muy pegajoso. No son marcajes individuales, si te das cuenta. Balón para Sousa. Ojo con Sousa, que está dentro del área. La va a poner el segundo palo. Gordillo. Despeja de cabeza. Vamos a ver si hay tiempo para una más para el Real Madrid. Ojaqued pita ya el final del partido. En la primera parte. Butragueno. Tocaba a Tendillo. Balón que juega a Chendo. Ahí está Chendo. Nada. Despeja la defensa. Mira su crono, Jaqued. Va a pitar de un momento a otro el final de la primera parte. Nada, fíjate. Por no pitar la falta y probablemente mostrar amarilla. Sí. Se desentiende. Pita el final de los primeros 45 minutos. Empate a cero. Hombre, lo único es que en la segunda parte el Oporto no puede mantener este ritmo. Porque es un ritmo tremendo de defensa, de concentración. Y bueno, pues si el Madrid no se desespera, la cosa te pintará mejor. Pero el partido es durísimo. El típico partido feo, duro, antipático de jugar. Y que el Madrid, bueno, hueso. Enseguida la segunda parte de aquí en fútbol. Va a comenzar la segunda parte. Ya están los jugadores del Real Madrid. Y ahora saltan los jugadores del Oporto. Al césped de Luis Casanova, de Valencia. Partido de ida de los octavos de final de la Copa de Europa 87-88. Al descanso Enrique Marqués. Empate a cero entre el Real Madrid. Vigente campeón de la Liga Española en aquella época. Y el Oporto, vigente campeón de Europa. Sí, nada menos. Mira, mira, las estadísticas son claras. Generalmente yo soy de los que pienso que el fútbol no son números. Pero en este caso sí hay cosas que comentar. El número de faltas, por ejemplo. Diecinueve. Esto, extrapor al lado del partido, estamos hablando de un equipo que hace 40 faltas. Teniendo en cuenta que una falta realmente te acaba quitando un minuto. Entre que la haces, el otro se levanta y la sacas. O medio minuto. Estás hablando de que solo en faltas el Oporto es capaz de llevarse casi un tiempo del partido. Casi un tiempo del partido es me hace la falta, me caigo, me levanto y la pongo en movimiento. Ese tipo de distracciones te indica cosas, porque a veces, por eso te digo, nos empeñamos, quizá con buena voluntad, pero nos empeñamos en intentar analizar demasiado tácticamente los partidos. Ir más allá de lo que realmente los propios jugadores sienten. Sin embargo, estas cosas sí que tienen que ver con la realidad. Cuando un equipo hace 40 faltas a otro, y cuando esto supone que durante 40 minutos o 30 y pico minutos no se juegue, realmente lo que estás haciendo es que el partido tenga ritmo. Y a un equipo como el Madrid, que realmente necesita un poquito de, vamos a llamarle, locura, de meterle caña al partido, de meterle un poquito de adrenalina, si tú estás permanentemente parándole el ritmo, ahora te paro, te paro, te paro, te paro, termina sacándolo de sitio. Yo no digo que no sea inteligente lo que está haciendo el Oporto, que me pareció un planteamiento inteligentísimo en su día. Le está secando al Real Madrid, le está aburriendo, le está haciendo pasar un mal rato. Un equipo que solía disfrutar con la pelota, que se divertía, como es el Real Madrid. Yo creo que hay algunos jugadores que tengan ganas de decir, vamos a ver si termina ya el pesado de partido este ante el Oporto. Mira, mira, 4-1 lo hacen ahí. Y la pelota finalmente sacada por Joao Pinto, o lo intentaba por lo menos. Balón para Frasco, no ha habido cambios en el comienzo de esta segunda mitad. El jugador Frasco, la pelota para Rui Barros, ahí está Rui Barros, mete el balón en largo, ahí no hay nadie, no llega a Mácher. Tiene toda la ventaja para Paco Bullo. Sí, hombre, el peligro que tenía este partido es que todo equipo grande, sobre todo cuando te vas volcando, cuando el campo se inclina a la portería rival, es que, bueno, es innegable afirmar que desatiendes lo que hay atrás. Lo desatiendes porque sube Sanchís, lo desatiendes porque Chendo lleva casi media hora, por no decir el tiempo primero entero, jugando como interior. Y, claro, pues estás expuesto a que una contra te cacen. Porque hoy en día, cuanto más te vuelcas, una contra te la hace cualquiera. Y aquel entonces también. Y más el campeón de Europa, que era el experto en eso. Mira Paquito Llorente, que en su tarjeta, en lugar de futbolista, tenía que haber puesto desatascador. Ahí está la pelota colgada. Él ahora es fisioterapeuta, me parece, ¿no? 15 días después de este partido, que para Marca TV va a ser mañana, Paquito, bueno, ya lo tendrá, pero si no, que ponga a grabar en su... Iba a decir, vídeo, ya no existe ni eso. En su disco duro que ponga a grabar el partido, porque va a disfrutar, va a disfrutar uno de sus grandes, grandes días como jugador de fútbol. Saca la pelota Enlir Nacic. Ahí estaba recuperando Chendo de cabeza, balón que se va a llevar Michel. Juega ya la pelota Michel para Chendo. Ahí está Chendo, retrasando sobre la posición de Miguel Tendillo. Juega Tendillo, el balón para Gordillo. La pelota de Gordillo ante Magayaes. Ha conseguido conectar Gordillo con Milan Jankovic. A ojo Jankovic, quería progresar, balón para Chendo. Ahí está Chendo, levanta la cabeza por el centro. Despeja Joao Pinto. El Madrid no debe caer en la tentación que todo equipo tiene. No nos olvidemos. Mira qué bono el balón de Michel. Ahí está la pelota interior, intenta llegar Gordillo también en la viuda. Junto a Butragueño, balón en saque de banda para el Real Madrid. Hay una tentación tan vieja como el propio fútbol, que es que cuando no sabes muy bien qué hacer, terminas centrando. Terminas centrando porque dices, bueno, pues ahí alguien habrá, alguien habrá. Y realmente no suele haber nadie. Es una trampa, es una trampa psicológica más que otra cosa. Salvo que tú seas un equipo alemán, que desde que eres niño y en la cuna te dan un sondajero y un balón para que vayas a la segunda jugada, realmente el fútbol español nunca se ha caracterizado por eso. Bueno, algunos equipos del norte sí han tenido esa tradición. Pero no el Madrid. Es decir, no puedes centrar a la hora ya por centrar. ¿Hugo remata bien? Bueno, sí, si viene en carrera y le pillas, vale. Pero en, digamos, de parado, saltando en vertical, ni Hugo de El Buitre van a cazar ninguna. Ni ante Giraldao, ni ante ninguno de las defensas de Loporto. Por eso los centros o van con sentido, o vienen de una jugada con la defensa de Loporto descolocada, o van a ser todos parados en Loporto. Bueno, la pelota en saque de banda. Y Loporto, ahí está Celso, poniendo ya el balón en juego sobre la posición de Giraldao. Giraldao, trataba de meter la pelota hacia el centro del campo para recuperar el Real Madrid, aunque finalmente se la lleva Magallanes. Pelota para Joao Pinto, ahí está Joao Pinto. Jugó para Magier, le persigue Gordillo, sigue Rabat Magier. Dice el árbitro que no hubo falta de Gordillo, recuperó Jankovic, el balón para Michel. Ahí está Michel tratando de profundizar ante Giraldao, se le escapa el balón a Michel, recupera Celso, cediendo para el Milner Magic. Escalonaba muy bien la defensa el Loporto, otra cosa no, pero eso lo hacía de maravilla. Michel se podía ir de uno, se podía ir de dos, pero siempre había un tercero. Y si se hubiera ido el tercero, hubiera aparecido un cuarto. Y si hace falta un quinto, ¿no? Balón que jugará Tendillo. La pelota de Tendillo sobre la posición de Sanchís. Jugaba Martín Vázquez. Martín Vázquez para Tendillo. Tendillo busca jugar sobre la parte derecha, donde recibe Chendo. Tendillo, ahí está Chendo, moviendo la pelota para Martín Vázquez. Pelota desde la banda para el Real Madrid. Seis de la segunda parte, siguen pasando los minutos y el Madrid no marca. Sí, es un partido para Paquito, yo creo que clarísimamente. Yo creo que incluso Benáquer lo tenía que haber sacado de inicio sin apuras, o por lo menos... Yo lo hubiera sacado de inicio y hubiera sacado con un defensa menos, porque, ya repito, cuatro defensas para defender a nadie. Ya me dirás la participación de Tendillo. No he tenido ni un balón que tocar. ¡Ojo, el balón en la frontera! El disparo arriba de Michel. Y realmente el desborde de Paquito Llorente no lo tiene nadie, la velocidad. Y ahí sí, claro, en extremos, extremos, sí que se puede abrir la lata, ¿no? Es como se abren las defensas desde que el mundo al mundo. Yo te diría que ahora mismo el Oporto sellaría este resultado. Bueno, claro, ahora este partido de Ida. Por supuesto, por supuesto. Está como loco con el 0-0. Es que además se ve eso. No hubiera tenido... Ya no te hablo de otra alineación. Habría tenido otra actitud. Y Oscar sale con el balón, pero bueno, hasta cierto punto. Y sobre todo, si te das cuenta, en el momento de que pierde la pelota, otra vez, ocho por detrás del balón. O sea, a este equipo no le vas a pillar descolocado. Le tienes que ganar abriéndole por banda. Sinceramente, porque si no, va a ser muy, muy complicado. Cuando hay un jugador del Oporto tendido en el terreno de juego, es Geraldao. Que se levanta. Fíjate, ya empiezas a perder tiempo. Si antes decimos lo de firmar el empate a cero. Están absolutamente cómodos. Y ahí el Madrid, pues bueno, yo creo que se basta y se sobra con lo que tiene. Mira, la primera vez que aparece Tendillo. Antes lo digo, pero aparece solo. Aparece para jugar arriba y volverse a quedar solo. Porque todo el Oporto repliega. Todo de tal manera que, bueno, pues... O permites que Sanchis incorpore o es el propio Tendillo el que está ahí prácticamente subiendo a esperar la posición de Ruy Barros, ¿no? Qué bueno era Mayer, qué bueno. Mira, mira, qué capacidad. Qué velocidad, qué velocidad. Cuidado con Mayer. Llega el artista del área. Hace el quiebro. Cuidado con Mayer. Pegó la pelota. Sacó Sanchis. Es que era un jugador... Era un jugador distinto. Un jugador que se pega en una galopada de 50 metros. Y tiene la claridad. En lugar de tirar, que es lo normal, porque llegas absolutamente sin oxígeno, cansado, asfixiado. Y lo que hace es pegar un recorte. Porque ha tirado mal, ¿eh? Pero si no... Cuando tú tienes una así, te la puedes jugar a lo que está haciendo Ivic, ¿no? A que te la lie. Bueno, yo voy a esperar a que me haga Maggi en una de las suyas. Y el resto, pues que... Para evitar que no me la haga el Madrid. Y el Luis Casanova muy bien. Muchísimos madridistas. Todo el público a favor. El Madrid notando muy poco, que no está en casa. Pero... Pero no es el Bernabéu. ¿Quién teme? Los propios jugadores. Las distancias. Todo. Mira, mira, ¿eh? Ojo que el Deporto está asustando gente. Ahí está la pelota para Ruibarros. Ruibarros va a poner el balón. Segundo palo. ¡Macher! ¡Fuera! Segundo aviso. Dos avisos consecutivos en apenas minuto y medio de Roba Mayer. Y lo peor es que ha llegado a línea de fondo Ruibarros. Estaba solo Mayer para rematar, que se ha echado muy bien atrás. Y Chendo, en lugar de seguir, se ha venido hacia adelante. Balón para Chendo. Gritos y ánimos de Madrid. Madrid. Jankovic. Luego Jankovic. La pelota sobre Sanchís. Ahí está Sanchís. Incorporándose al ataque. Antes él está Frasco. La pelota para Hugo Sánchez. Dejaba pasar Hugo Sánchez. Ignacio se ha tirado adelantándose, anticipándose a Mitchell. Balón desde la banda para el Real Madrid. Lo pone en juego Hugo Sánchez. Pelota para Jankovic. Juega Mitchell. Ahí está Mitchell. Como falta. Sobre José Miguel González Martín del campo. Y Madrid tiene talento, pero tiene también juventud en su creación. Aparte de un hombre frío, como es. Son muchos los otros. Huelga Mitchell. Ojo a ese balón. Al que llegaba Sanchís en el remate. Salió Emlir Natschik. Si te das cuenta, a balón parado. Se ha quedado de puerta. A balón parado. A balón parado llevaba el peligro. Buen centro de Mitchell. Pero desde posición muy retrasada. Y es complicado. El portero porque ha salido por uvas. Mira, mira. Pititos para el portero polaco. Ahí está el inglés. Diciéndole que se dé mucha prisa a la hora de poner la pelota en juego. Es que queda todavía un mundo, ¿eh? 34 minutos de partido. De cabeza consiguió recuperar la pelota Gordillo. Trataba de llegar Sousa ante Chendo. Se lleva la pelota Sousa. La mete Sousa. Balón para Májer. Ahí está Májer. Se ha cruzado bien. Recuperando la pelota para el Real Madrid. Miguel Tendillo. Eran días de oro para el fútbol portugués. De cualquier manera. Para sus dos grandes equipos. Porque como tú bien dices. Bueno, el Loporto llega a este partido como campeón de Europa. Gana la Liga este año. El año 87-88. Gana la Liga de Portugal. Se la gana además el Benfica. Con lo que eso supone. Lo que pasa es que el Benfica queda segundo de la Liga. Pero queda campeón de Europa. Con lo cual... Perdón. Subcampeón de Europa. Con lo cual también tiene un protagonismo importante, ¿no? No solo en su liga, sino en el continente. La mala parte es que no gana nada. La buena es que, bueno, pues está donde la gente del Benfica quiere. Que es jugando, disputando finales. Luego al año siguiente se iba a vengar. En el 88-89. Y va a volver a ganar la Liga portuguesa a la Porto. Hubo falta de Martín Vázquez sobre Magallá. Es... El árbitro no deja entrar a las asistencias. Y le pide al jugador que se levante. O que se retire a la banda. Claro, está apenas a un metro. Lo hemos repetido a la acción. Esto corta el ritmo, como te digo. Corta el corte y vuelve a cortar. De todas formas, el... La historia de Loporto, con sus altibajos y con sus diferencias, nada es siempre lo mismo. Pero está plagada de este tipo de cosas. Seguía calentando Paco Llorente. Ojo que se va a botar la falta que está Joao Pinto. Metiendo el balón interior. Cuidado con esa pelota. ¡Máger! Gol de Loporto. Pues ahora ha parado. Marca el Loporto. En esa jugada, balón parado. El centro de Joao Pinto. Y Raba Magier en el 59 de partido. Lo que es lo mismo. 14 de esta segunda parte. Adelanta al campeón de Europa. Adelanta a Loporto. Bueno, pues tenía que ser en un contragolpe como los que antes vivimos. O no ha jugado a balón parado. Ahí se la come la defensa. Y entra Magier ganándole a Sanchis en este caso. Es excesivo, no. Es de lo más excesivo que jamás he visto. El premio que lleva Loporto para el partido que está planteando. Pero, dicho esto, también hay que decir que no es la primera vez, ni la última, que lo veremos. Ahí ha salido Paquito Llorente. Porque... Estamos llorando por Martín Vázquez. El cambio en el Madrid. El fútbol castiga de esta manera, muchas veces. Si tú tienes un orden defensivo... Y hasta cierto punto hay que criticarlo, pero con respeto, porque es una opción bien válida. Si tú eres... Ponte tú en la posición de Eivic. Tú eres el técnico de Loporto. Tú tienes un equipo cuyas virtudes son la solidaridad, la capacidad defensiva y la sorpresa en el ataque. La rapidez para darse la magia a Rue Barros y que ellos dos te hagan algo. Bueno, pues juega con eso. ¿Qué es lo que está haciendo Loporto? Cuidado con ese balón picado, Gullo. Bueno, bueno, como se ha puesto el partido. En el ADN de Loporto está este tipo de cosas hasta tal nivel que años después, el segundo título continental que tiene Loporto, se lo da a Loporto José Mourinho, en un equipo en el que el centro del campo, aparte de Deco, que en este caso la extrapolación puede ser el Rue Barros o el Major de turno. Y está Carballo atrás, que puede ser el equivalente a Gerald Lao en este equipo, pero el eje del centro del campo son Maniche y Costiña, jugadores de capacidad creativa cero. Y si no, que se lo pregunten a los seguidores de la técnica de Madrid. Y luego arriba estaba Carlos Alberto y Derley, que no creo que hayan pasado ninguno de los dos en la historia del fútbol. Con Benny McCarthy, es que estamos hablando de... Como africano. Con Aletnichet, que además marcó en aquella final frente al Monaco. Un equipo muy menor, pero con prácticamente el mismo sello que este equipo. Es decir, defensivamente mordía y arriba te cazaba algún pase de Deco, algún balón parado. Optimización de los recursos, amigo. Se masca el trama en el Real Madrid. Veíamos la cara de Leo Benáquer. Eliminatoria complicada a priori, antes de que comenzara a disputarse. Pero claro, es que además, teniendo que jugar en el destierro, el Oporto se adelanta en el marcador y todavía queda media hora de partido, más los 90 minutos de Das Santas. Además, a veces ya lo peor no es que te ganen, como estaba ganando el Oporto. Es que el Madrid daba la sensación de que no tenía clara la idea de cómo meterle mano. Porque bueno, te pueden hacer un gol, que si tú estás llegando y llegando y llegando, puedes creer en que vas a invertir la tendencia. Pero cuando realmente te hacen un gol, y tú, siendo sinceros, no hemos visto todavía al portero polaco. Le hemos visto pegar una cantada en el centro de Michel anterior. Pero Nacho no hay una sola parada. Ruy Barros, otra patada, otra entrada. Muy dura en este caso sobre Sánchez. Y Ruy Barros ya tenía una amarilla. Butragueño tiraba la combinación, la pared, con Paco Llorente Gento. Balón que sacó en Melnarsic. Ojo al centro ahora de Jankovic. El remate se marcha arriba de Gordillo. Lo que tenía el Madrid y lo que le iba a dar tanta gloria, lo que le iba a dar partidos eliminatorios este año y desde entonces, incluso antes, es que no te da descanso. Es decir, el Madrid insiste, 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 como el anuncio del conejito de las pilas. Y vuelve a ir, y vuelve a ir, y vuelve a ir. Con más o con menos acierto y vuelve a ir. Esto hubiera sido tarjeta hoy en día. Evidentemente tienes razón. Ruy Barros estaría en la calle. Pero eso no pasó. Y Ruy Barros siguió. Y la insistencia también es una virtud en el fútbol, aunque no tengas las ideas claras. Siguiendo aquella máxima empresarial de cuando no sepas qué hacer, haz muchas cosas. Pues algo parecido a nivel futbolístico hacia el Real Madrid. Juega Paco Llorente. Trataba de meter la pelota para Hugo Sánchez, pero el balón se quedó atrás. Y ahora esa pelota va a favorecer de nuevo al Real Madrid. Manolo Sánchez. Que viendo este partido, tú le dices a alguien que haya estado ausente del mundo del fútbol en el año 86 y en el 87 que este equipo de acción es el campeón de Europa y se cree que estás bromeando, claro. Y además, repito, cargándose en la final al todopoderoso Bayern de Múnich. Que dicho sea de paso, ya puestos a hacer historia, le dio un buen baño durante un rato del partido. Se puso 1-0 hasta que llegó Futre y compañía. Pelota para Ruy Barros. Intentado al centro. Fíjate, pues si ellos ya habían dado un paso atrás y trataban de perder todo el tiempo del mundo, los portugueses, antes de marcar, antes de adelantarse en el marcador, imagínate, ahora con el 0-1 después del tanto del argelino. Que juega ahí precisamente la pelota. Ahora quien le sigue es Miguel Tendillo. Juega Magier. Oh, se ha marchado y se le ha ido también la pelota. Si este jugador llega a tener un... Llega a arrancar su carrera con 22, 23 años en un equipo grande, hubiera sido uno de los jugadores más importantes de la historia, de verdad. Porque el físico le acompañaba y el talento que tenía era increíble. Era un carota del fútbol, Magier. Era un carota. Atreverse a meter un gol de tacón en la final de la Copa de Europa, hay que echar un carota. Cualquier jugador mínimamente sensato y educado en un buen ambiente... O estar loco. Exactamente. O cualquiera que no haya venido de una zona de preguerra que diría que... Se habría intentado dar la vuelta y haber marcado como Dios manda. Pero no tener el morro de marcar de tacón. Mira, Sanchilla es un centrocampista más. Yo creo que ya... Pero no tengo nada claro que fuera Benáquer el proibidor. Pero esa pelota en la frontal... El balón para Gordillo, vértice del área, Gordillo, se le marchó la pelota... Bueno, si llega a caerse... Dudó entre tirarse o no. Yo creo que le hizo falta, pero no para... No para derribarlo. La prueba es que no lo tiró. Balón ahora... Tendillo era, ¿no? Sí, Tendillo. No lo intenta. Ya, claro. Es que ya el Madrid ya... Es que no es que descuelgue a uno de sus centrales. Es que saca a los dos. Sanchis, por cierto, era un jugador con un regate mucho mejor de lo que se puede pensar. Era un centrocampista. Hubiera sido un centrocampista magnífico. Lo que pasa es que, bueno, por su capacidad física y sobre todo por la colocación, por lo que conocía del juego, se hizo un central y ha hecho una de las carreras como uno de los centrales mejores de la historia del fútbol español. Pero hoy ha sido un centrocampista muy bueno. En el juvenil también jugó como centrocampista. La pelota de nuevo para Gordillo. Ya está Gordillo. Perfil izquierdo del ataque. El Real Madrid va a ganar línea de fondo. Pone el centro. Se ha cruzado Magallanes. Ahora saque de esquina para el Real Madrid. 25 minutos le queda el Real Madrid para maquillar un poquito el resultado, conseguir un mejor resultado para encarar el partido de vuelta o luego tendrá que recurrir precisamente a eso. Los 90 minutos en Da Santas para voltear este resultado que de momento le es muy adverso. El Real Madrid necesitaba ganar. Necesitaba ganar el partido porque eso, como dices tú, le permite, le permitía poder, aunque sea poco, pero poder esperar al Oporto en el partido de Da Santas. Poder saber que vas con ventaja y que sea... Ojo que para un equipo portugués eso es muy importante. Que sea el Oporto el que tenga la obligación de ir a buscarte a ti. Porque si el Madrid hubiera terminado el partido con este marcador, el Oporto hubiera hecho exactamente lo mismo, pero en su casa. Sin ningún tipo de... Vamos, de vergüenza. En absoluto. Lo mismo o peor. Balón al que intentaba llegar Tendillo ante Sousa. Recuperó Jankovic. Ignacio de cabeza. De nuevo Sousa. Ahí está Jankovic de nuevo pugnando por esa pelota. Se lleva el esférico, el balcánico. La mete Jankovic. El balón para Michel. Michel va a desdoblar para la internada de Paco Llorente. Gente por la banda derecha. Ahí está el recorte de Llorente. Va por el centro. Ahí está Llorente. Balón para Hugo. Llegó Rui Barros para arrebatarle la pelota al mexicano. Tarda mucho en el central, Paquito. Otro balón más para el Madrid. Definitivamente lo portó. Plantado solamente en su medio terreno de juego. La pelota de Chendo para Michel del centro. Butragueño de cabeza desviado. Michel, Butragueño, Martín Márquez que ya no está, Sanchís, en fin. Gente que tiraba del equipo. Ya no eran acompañantes de. Ya no era un equipo en el que el peso lo llevaba Gallego, lo llevaba Juanito, lo llevaba Santillana. Eran los protagonistas. Eran los actores principales. 75% del partido consumido y el Madrid no solo no ha encontrado una ocasión de gol, sino que le han hecho uno. Acaba de sacar Bullo otro y encontró anteriormente un remate de Márquez que bien podría haber sido el tanto. Así se explica cómo el Oporto llegó a donde llegó. Defendiendo de maravilla y encontrando los huecos que todo equipo te deja. Cuando tú te echas muy atrás y estás una hora ahí atrás, hasta el equipo más defensivo te deja un hueco. Cuidado a la acción Llorente de nuevo. Después de dos paredes consecutivas reclaman penalti los jugadores del Madrid. Corner. Demasiado que saque un corner ahí porque ya el jugador se le había ido. Vamos a repetir a la jugada. Se deja caer. Paquito. Y ahora se botó el saque de esquina. Ah, ya no hay orden ninguno. Si te das cuenta, está Chendo ahí para cerrar. Estaba en el centro. Ahora cae a banda, pero estaba en el centro. Bueno, Sanchis metido en el centro del campo. Yo creo que quien le sobra ya a Estendillo. Quien le sobra a Estendillo. Porque repito que el Oporto está atacando con medio. Ni siquiera con un delantero. Con medio. Muy bueno, muy rápido, pero es Madger el que arranca generalmente de campo por pie. Mira dónde está Rui Barros. En el centro del campo. Vamos. Si me apura, está como pivote defensivo. Está más cerca del área que la línea de tres cuartos del ataque del Real Madrid. Sí, sí, sí. Madger, el único que se queda arriba. Bueno, y arriba, fíjate ahí dónde está. Ahora acabamos de ver cruzar la imagen corriendo. Ahí está a Rui Barros. Que es ahora como salen corriendo buscando contra el golpe. Para eso no te hace falta cuatro atrás. 1-0, pierde el Real Madrid. Ahí está Paco Llorente. Trata de penetrar. Fíjate, hasta que faltita la pita porque fuera del área sin problema. El desborde de Paco. Nada más pidiendo amarilla. Paco estaba con todas las luces encendidas en aquella época con una capacidad de desborde, con un regate que si llega a haber tenido más continuidad y algo más de suerte porque no solo en el fútbol, en la vida hay que tener suerte. Paco la tuvo relativamente, ¿no? La tuvo porque cualquiera que haya jugado en el Madrid la ha tenido. Pero podría haber tenido más todavía, ¿no? Ahí está Michel colgando la pelota. Ese balón. Vamos a ver dentro del área. Cuidado del remate. Despeja la defensa. Yo nunca he visto a nadie cuando estaba bien regatear con tantas cosas. O sea, porque tenía regate y tenía, sobre todo, la velocidad. Era un hombre velocísimo. Balón para Chendo. La pelota de Chendo sobre la posición de Michel. Ahí está Michel, pelota que controla Sanchís Mano. Santillana. Va a sacar todas las naves. Ven a aquel arriba, ¿eh? Sí, sí. No le queda otra. Sí, porque si sacas a Paco entre otras cosas para que desborde, buscas a Gordillo también como otro extremo en la otra banda para que remate, pues tienes que tener a alguien que la remate, ¿no? Ese cambio es en el Oporto. Entra Jaime Pacheco y se marcha Rui Barros. Sí, que ha corrido por tres. Sabe en el nueve. Todavía Santillana no está preparado. No es que se vaya Hugo Sánchez. No, no, hombre. Se hubiera hecho de su venáquer le hubieran tirado piedras, yo creo. Se va Rui Barros que corrió por tres, como digo. Y sale Pacheco, pues bueno. Tomes Lagiewicz en parte comprensible está jugando contra uno de los favoritos. Y la madre se va Solana. Claro, ya te digo que te sobra uno. Ahora que quieres cuatro. Con Chendo y con Sanchís o con Chendo y Tendillo te vale. Chendo y Tendillo. Es más, te sobra hasta Sanchís. Chendo y Tendillo uno que marque otro que libre. Y a Sanchís al centro del campo a tapar la arrancada pues eso del que acompaña a Madre si es que es alguien porque Pacheco no va a ser. Pero bueno. El Oporto lo plantea un poco yéndonos al ciclismo como una contrarreloj. Quedan 20, pues bueno, pues 20 en los que tengo que mantener la portería. cero. Fíjate todo el tiempo que emplean para poner la falta en movimiento. Recuerden, 1-0 gana el Oporto en este partido de ida de octavos de final al que le quedan todavía un poquito menos de 20 minutos más todo el partido de vuelta que veremos también mañana aquí en Marca TV en Fútbol de Leyenda. Oporto-Real Madrid en Tasantas. Ha sido jugado 15 días después el 4 de noviembre de 1987. Estaba siendo castigadísimo el Real Madrid de manera injusta porque el partido en todo caso estaría para 1-0 no para 0-1. Pero al balón Jankovic buscaba Hugo Sánchez. Hugo, qué poco ha parecido, ¿verdad? Sí, es que no, no encontró jamás. Te iba a decir, no es que el Madrid no superara la segunda línea durante la gran parte del partido la línea defensiva del Oporto. Es que no superó la primera. Es que ya se atascaba en los cinco que tenía metidos en el centro del campo del Oporto. Ya era una tela de araña imposible de superar para el Real Madrid. Michel, va para Tendillo, Sanchís. Ahí aparece de nuevo Tendillo. Michel, se lleva la pelota. Tendillo, cuidado que tiene espacio. Ahí está Miguel Tendillo. Va a poner la pelota sobre la banda por donde aparece Paco Llorente por el centro. La pelota pasada. Hugo, ojo al rechazo de Santillana. Abra saque de puerta. Sí, pero fíjate dónde arranca la jugada. ¿Cuál es el origen de que el Madrid ahora se ha llegado con peligro? Por cierto, mira cuánto, hay 20 jugadores en el área casi o 15. La acción arranca. La acción arranca con una galopada de Tendillo. En definitiva, alguien que sorprende. Cuando tú tienes a 8 atrás del Oporto o a 9 detrás del balón, tu única capacidad de sorpresa o de las pocas que tienes es los que vienen de defensa. Mira, son balas saliendo. Mira, tres contra dos. Sí, son tres para dos en el Oporto. Cuidado la pelota para Macher. El disparo. Fíjate, estaba solo Jaime Pacheco. Menos mal que no lo vio. Menos mal que no lo vio. Porque si no, era jugada del 0-2. El Oporto, tal y como está jugando y con los que está jugando sería y pasa con muy pocos equipos, sería absolutamente trasladable al fútbol actual. Y te digo yo que también estaría arriba. Defendiendo así y atacando con la gente tan rápida, estaría arriba. No te digo que estaría por encima de equipos tan brillantes como el Barça actual, el Madrid actual, pero estaría, vamos, tercero seguro. Y alguna gracia les haría a los de arriba. Estaba, Solana ha entrevistado por Paco Grande en Televisión Española en la época. Ya estaba Paco Grande entonces, ¿eh? Sí, para que veas. Fíjate, ¿qué es la edad? Se ha enfado a Paco conmigo, ya lo verás. Ahí estaba tratando de jugar esa pelota Hugo Sánchez. Saludo evidentemente para nuestro compañero Paco Grande y para el gran José Ángel de la Casa que fue el narrador evidentemente en aquella época del partido. O sea, bueno, conté el otro día contando la charcutería. O sea, que... Bueno, conté el estadio ganando el partido todavía. Ahí está la pelota recuperada por Frasco. Balón para Chendo. Juega Chendo. El balón para Butragueño. Butragueño, Jankovic. Juega la pelota Jankovic. Y el balón que se lleva finalmente Sánchez. Pelota de Sánchez para Gordillo. Juega Gordillo. Va a poner el centro. Punto de penalti. La pelota para Sánchez. Cuidado que la puede pegar. Sánchez amagó el disparo. Pula el recorte. Ojo Sánchez. Lo va a poner de nuevo para Gordillo. Gordillo al centro. Segundo palo. Llegaba Santillana. Se adelantó Celso. Habrá córner. Qué bien. Qué bien Sánchez. Qué gran virtud la que te decía del Real Madrid de seguir insistiendo. Este es un partido para que muchos hubieran dicho ya. Mira, macho, que juegue contra ti tu tía. Que no hay quien aguante este partido. Pero Madrid percutía, percutía, insistía. Quedaba solo 15 minutos. Vas perdiendo 0-1. Que es que ya... Ojo, ojo, Butragueño que se marcha. Lo que ha hecho el buitre. La pelota en la frontal. Va a caer a los pies de Milan Jankovic. Jankovic busca la apertura sobre la parte derecha y estaba Llorente tratando de... Amagando la arrancada. Michel. Michel pone el centro. La pelota para Hugo Sánchez. La bolea. Se marcha arriba. Bien Hugo saliéndose. Porque es que ahí dentro no había sitio. Y antes Butragueño, si sales de dos regates, hay que tirar ya. Si es que además, cuando sabes que el equipo rival tiene 9-10 tíos en el área, es imposible. Como te digo, si te vas de uno, aparece otro y otro y otro y otro más. Y Hugo ha hecho muy bien. Para acercarse al gol, se ha alejado del área. Pelota que juega Emlyr Nacic. Recuperaba a Chendo, pero hay falta. De Majer. El Madrid ya sabía... Hicimos 13 minutos y medio de partido. Por aquel entonces ya sabía el Madrid una cosa y es que en cualquiera de los casos el resultado no iba a ser bueno. Sí, porque encajar un gol en casa, entre comillas, porque el Madrid está jugando en casa aunque está jugando en Valencia. Ya sabía a estas alturas de partido el Madrid con 13 por delante ya sabía que hiciera lo que hiciera ya el resultado no era bueno. Ya aspiraba a empatar o como mucho pues darle la vuelta al partido. Y con esas hubiera sido un resultado vamos, iba a ser un resultado bueno de hecho. Palón que juega Michel. Doblaba Michel la pelota para Paco Llorentia y toda la ventaja será de Celso. Sacó el central saque de banda 13 minutos 0-1 gana el Oporto partido de ida de octavos de final de la Copa de Europa 87-88 mañana el partido de vuelta a esta misma hora aquí en Marca TV. Conseguido forzar el saque de esquina butragueño al Madrid le va quedando menos tiempo aunque en cualquier caso sea cual sea el resultado en este partido nunca será definitivo para la suerte de la eliminatoria Michel Tendillo llegaba de cabeza Magalláes y ahora ese balón despejado achicando balones todo el Oporto encerrado y se prepara Yuari en el conjunto Luso pelota para Jankovic Chendo Jankovic la presión de Magier Tendillo ya en terreno de juego del Oporto ahí está Tendillo combinando con Gordillo frente a esta Frasco continúa Gordillo el balón de Gordillo para Jankovic lo que le está costando al Madrid encontrar los huecos ahí está bueno el balón interior de Jankovic para Santillana vamos a ver si llega Santillana por el centro balón de Gordillo el remate de Gordillo directamente fuera ya tengo esta Gordillo parece que viene de una batalla más que de un partido de fútbol el hombre apenas ha podido escapárselos dos o tres veces y central se va a hacer el cambio ahora en las filas del Oporto entra Yuari y se marcha Rava Magier el autor del tanto que de momento le está dando la victoria en Mestalla al Oporto recuerden se juega en Mestalla si se han incorporado tarde porque la UEFA había sancionado el Real Madrid con dos partidos de clausura del Estadio Santiago Bernabéu por los incidentes de la temporada anterior en el partido frente al Bayern de Múnich me cayeron vengadas y me cayeron absolutamente de todo en el Estadio Santiago Bernabéu desde el fondo sur y en principio lo que eran dos partidos a puerta cerrada luego la UEFA una vez que recurrió el Real Madrid lo convirtió en un partido a puerta cerrada y otro partido jugando como mínimo a 300 kilómetros de Madrid y el Real Madrid se decantó por la opción de jugar en Valencia en el Estadio Luis Casanova hoy conocido como Estadio de Mestalla habrá saque de banda y está Ben Aker fumando en el banquillo con el doctor Martínez Pirri al fondo pelota que juega Chendo sobre la posición de Tendillo ahí está Tendillo la pelota para Butragueño trata de marcharse Butragueño de Jaime Pacheco y ahí falta de Butragueño no, no falta de Pacheco finalmente viene Butragueño para colocar el balón en el lugar exacto tiene mucho mérito lo que hizo el Madrid de esa eliminatoria porque estuvo por detrás estuvo por detrás en todo momento últimos 10 minutos de partido ahí está el envío de Jankov y la pelota segundo para el remate Hugo Sánchez gol 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 del Real Madrid gol gol de Hugo Sánchez la pelota la pone Jankovic Santillena toca con la cabeza en Milnarsic mete la mano y llega Hugo Sánchez con el pecho para empujar a la pelota y marcar el tanto del empate para el Real Madrid marca Hugo Sánchez Real Madrid 1 Oporto 1 pues mira un remate de Santillana ha ganado por arriba cuando tienes a Santillana ya los centros son diferentes tienen otro sentido y ahora fíjate el Madrid a rugir tiene 10 minutos por delante para empezar ya no pierdes bueno aunque el 0-0 le valdría al Oporto pues ya iba a despertar Mestalla de golpe y el Madrid también por fin cuando tardas aunque tardes una hora y 20 minutos sin marcar un gol a un equipo tan tan cerrado como era este Oporto pues ya crees bueno pues mira cuesta mucho pero se puede hacer y ahora el partido ya no tiene tácticas ni dibujos ni nada no no ahora el Madrid va a ir a por todas va a tratar en estos últimos 8 minutos y medio más alargue ahora es ya si es posible marcar el mayor número de goles posible si puede claro claro ahora ya no hay dibujo ninguno ahora es venga arriba a ver si alguien la pilla y ala juega la pelota butragueño ahí está butragueño que bueno el balón para Hugo Sánchez demasiado largo Magalláes despeja Tendillo Metía trataba de meter ese balón pero Magalláes vuelve a pegar el patadón arriba y ahí está la carrera la pelea ahora entre Juari y Chendo que acaba cediendo para Buyo la presión de Juari saca bien Buyo Chendo Jankovic 8 minutos para el final del partido 1-1 quedará todavía el partido de vuelta en Oporto en el Estadio de las Santas mañana aquí en Fútbol de Leyenda en Marca TV grandes noches europeas tiene que salir Buyo para que se pierda el menor tiempo posible pelota que va a recuperar Jaime Pacheco ahí está Pacheco la quiere poner en largo y ahí toda la ventaja será de Chendo Buyo Tendillo también es verdad que este tipo de partidos y este tipo de equipos suelen tener acontecimientos importantes en el último tramo de encuentro es decir no es lo mismo defender y defender muy bien durante una hora que hacerlo hora y media es decir la última media hora se te hace eterna y es lo que le está pasando a Oporto y lo que le va a pasar porque ahí está desesperado el banquillo que estaba pidiendo fuera de juego el partido fue un partido feo pero fue un partido para ganar juega Pacheco después de varias imprecisiones en el centro del campo trataba de meter Pacheco ese balón en largo no pudo llegar Sousa ahora los jugadores de Oporto parecen fundidos físicamente luego están todos al borde ojo Juari 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 se marcha de bullos se ha escorado demasiado sigue con la pelota el jugador de Oporto ahí está Juari ese balón había taponado bien Tendillo Pacheco a punto de recuperar y ojo ni mucho menos relajarse la pelota para Gordillo ahí está Gordillo conduciendo busca la apertura sobre la parte izquierda por donde aparece Butragueño vértice del área pisa ya zona de castigo ahí está Butragueño busca un nuevo recorte se va a llevar la pelota Magallanes balón sacado por los portugueses seis minutos otro balón más en el que se anticipa Gordillo Jankovic juega Jankovic se incorpora Tendillo la pelota de Tendillo buena la pared con Santillana se quedó corto de nuevo el envío de Tendillo Sanchis no vea dónde están ya cada uno ya no hay está Butragueño de extremo ya no hay no hay orden ninguno yo creo que muy poquitas fuerzas son cinco minutos para intentar pues eso arreglar en diez lo que estaba absolutamente derroto en ochenta minutos Pacheco bajando de cabeza Fíjate que he visto este partido he visto este partido dos veces ya pero no lo recordaba tan 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 defensivo a Loporto no sé por qué tenía la sensación de que había salido más y con más peligro a lo largo del partido y la verdad es que ahora haciendo recuento dos salidas de Máger el gol es a balón parado no no le tenía yo mejor considerado a Loporto de lo que realmente fue el sí el partido vigente campeón de Europa defendía el título conseguido la temporada anterior balón que juega Chendo ahí está Chendo buscando algún apoyo mete Chendo esa pelota ahí va demasiado fuerte no pudo controlar la Milan Jankovic y ahora la carga de nuevo Loporto balón en largo demasiado largo para Juari además había fuera de juego saca ya rápidamente Bullo y el Madrid trata de hacer más goles ¿cuántos? bueno no se sabe cuántos serán suficientes quedará todavía el partido de vuelta pero todo lo que sea marcar será bueno claro todo lo que sea ganar ya es ya es una noticia que no tenías hasta hace nada Tendillo juega la pelota Tendillo sobre la posición de Hugo Sánchez pelota para Llorente ahí está Paco Llorente se quiere marchar nada no hay absolutamente nada se había tirado André y ahora Sousa en este caso Frasco ¿quién recuperaba? ¿y ahora qué ha pitado ahí? sí, sí sí que había pitado a la falta en este caso me da la sensación de que en ataque sí, sí de Paco Llorente pues yo no me voy tampoco por ningún sitio pero bueno sí, ahí le barra un poquito un ligero contacto luego de pitas a la falta balón para el Oporto 41 y medio prácticamente 42 un poquito más de 3 minutos empate a 1 bueno pues con este resultado muy complicado lo va a tener el Real Madrid a priori en Das Santas 15 días después en el partido de vuelta que veremos mañana porque incluso el 0 a 0 inicial le servía al Oporto para clasificarse para cuartos de final lo sigue intentando el Madrid cuidado con ese balón hacia la parte izquierda va a recibirlo bajó bien la pelota Paco Llorente entre la pelota y la pelota que se lleva que favorece al Madrid Milan Jankovic ahí está Jankovic buscando a Gordillo se anticipa Joao Pinto Magalláes Joao Pinto patadón arriba pelota que se lleva Sanchís incorporado ya ahí en el centro del campo Hugo Sánchez balón demasiado largo defectuoso no llegó Butraqueño para poder recoger ese balón se han salido del área los dos tanto el buitre como Hugo más el buitre para dejar ahí también espacio a Santillana y que haya más opciones y de hecho está llevando al Madrid mucho más peligro desde el momento en el que tanto Butraqueño como Hugo Sánchez han salido de la referencia arriba para entrar en carrera entrar en pared buscar el disparo desde fuera ahí saque de banda para el Real Madrid juega ya la pelota Jankovic trataba de combinar con Butraqueño Frasco con Pacheco Ignacio con problemas ante la presión de Manolo Sánchez Pacheco balón de Sousa está Yuari ahí arriba para pelearse con los defensas en este caso con Chendo y también con Buyo nada Yuari pues para perder tiempo manda la pelota lo más lejos que pudo lleva muy forzado pues casi casi último minuto pelota para Paco Llorente ahí está Llorente se marchaba con ese balón controlado recupera el Oporto piense más de nuestro crono que de este no del 44-40 sino del que van a ver a continuación y que marca el minuto ahí lo tienen 43-50 así que un minuto y segundos para alcanzar el 90 de partido la verdad es que el partido había respondido al concepto de batalla durísima que ya esperaba el madridismo pero quizá con menos juego del que se podía pensar el Oporto descaradamente fue al 0-0 encima se encontró con un gol para qué decirte más no propuso nada que no fuera un contragolpe es un fútbol un poco y repito que lo digo desde la alabanza es un fútbol un poco navajero es un poco de menos mal que suena en el sentido de yo estoy ahí esperando y a cuchillo cuando puedo ahí está recuperando de nuevo la pelota del Oporto instantes finales empate a uno entre el Real Madrid y los portugueses partido de ida quedará todavía el encuentro de vuelta este es un documento histórico como lo era el Real Madrid Nápoles por el hecho de que el Madrid tuviera que jugar en el Luis Casanova en el hoy conocido estadio de Mestalla en Valencia por el destierro por la sanción de la UEFA mira, mira, mira que cesión atrás la bomba en Lirnacci cuidado al error en la entrega ahí está Llorente la va a pegar Llorente saca el defensa bajo palo se va a la córner iba buena iba buena la de Paquito estuvo rápido el defensa si no hubiera sido un golazo Edaldao sacando ese balón bajo palos la tuvo el Madrid ahí para hacer el segundo continúa Paco Llorente estamos en tiempo de descuento Llorente la pelota para Michel ahí está Michel el recorte balón Sanchis Gol, 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 gol. Gol del Real Madrid! Gol, 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 gol! Gol de Manolo Sánchez. El centro de Michel. Saltó Sanchís libre de marca Y giró el cuello lo justo para colocar la pelota pegada al palo Donde no pudo llegar Emilio Irnásic Marca el Madrid en el descuento Gol de Sanchís Real Madrid 2 Oporto 1 Remate tremendo de Sanchís Muy bonito el gol, la verdad, para poner justicia en el marcador Porque la pelota le viene fuerte, viene muy tocada de Mitchell Y es el final del partido Y tiene que casi amortiguar Casi que echar la cabeza hacia atrás Aparte de buscar el giro, para buscar el remate Bueno pues, el partido se suele decir, aunque es el tópico El partido dura 90 minutos En este caso, el Madrid ha encontrado en los últimos 10 El premio que había merecido Por lo menos, ya solo Lo que hace referencia a la insistencia Ya lo merecía, ganar el partido No podía marcharse sin ganar el partido Y de hecho el resultado es malo Porque con 1-0 estaría fuera Pero ha ganado por lo menos Obliga al Oporto a ir a por un primer gol Y encuentra premio a un encuentro muy duro Una batalla durísima El Oporto realmente se ha vuelto a demostrar Que es un equipo que no juega mucho Pero que es dificilísimo ganarle Bueno pues ahí está La imagen de los jugadores del Real Madrid Celebrándolo como si hubiera sido prácticamente Una victoria épica Que lo ha sido 2-1 Pero No está clasificado todavía el Madrid Queda el partido de vuelta Se jugará 15 días después de este Y lo viviremos aquí en Marca TV Mañana Lo veremos aquí a la misma hora En Fútbol de Leyenda Hasta la próxima, adiós